Muy bien, ¿qué tal amigos? Un fuerte abrazo, abrazo de gol, fuerza de fe, mi nombre es Eduardo Cabe Colman y estamos en este día maravilloso en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Estoy con un querido amigo, un gran señor, que ya lo vamos a saludar, lo voy a saludar, pero antes que nada quiero decirle nada más que bueno, estuvimos ausentes por un tiempito, por otras cuestiones, pero vamos a retomar la tarea y ojalá que tengamos cierta continuidad. Dentro de muy poco, quiero decirle a mis amigos, porque esto lo vamos a compartir después en las redes sociales, que vamos a estar arrancando seguramente en una propuesta de radio, así que los dueños de la radio que están laburando en esa tarea ya me han convocado, así que voy a estar a las mañanas en el mes de junio, así que ya quiero decirles eso, aprovechar seguramente la repercusión que va a tener este video, porque bueno, con este amigo con el que estoy, quiero aprovechar también esta oportunidad para decirlo. en Radio La República, 104.1, así que en el mes de junio voy a estar en la mañana, si Dios y la Virgen María nos bendice, vamos a estar ahí trabajando. Pero quiero charlar con ella, saludarle y hablar, Pablo Oscar Quiroga, la pelota siempre al 10, dice un tema que se lo hicieron al más grande, Diego Armando Maradona, pero bueno, aquí estamos con Pablito, también un tipo que supo tratar a la pelota, a ese objeto tan maravilloso que creemos lo que amamos el fútbol. Bueno, lo saludo así, charlo con Pablo. Pablito, gracias por recibirme en tu casa, es un placer, te lo digo con mucha humildad, humildad, pero con mucha sinceridad, para mí es un placer, te diría que es hasta un honor, siempre hemos charlado, nunca tuvimos la posibilidad de hablar así, un mano a mano, así que Pablo, gracias por recibirme en tu casa, para mí es muy importante, buen día. Hola, buenos días para vos, para toda tu gente, para toda la audiencia, para mí también es un placer recibir amigos, yo te considero un amigo, más allá de que como dijimos antes de la nota, no nos juntamos tanto, pero siempre hay ese feeling con la gente buena, con la gente que uno aprecia, así que tanto para vos como mi amigo el Mago, que son siempre gente que estamos amando este deporte. Bueno, Pablito, Pablo Oscar Quiroga, yo te voy a decir Pablito, vos como siempre decime negro, no más no hay problema, estamos con Hernán trabajando en la parte de las cámaras, fotografía y todo eso, y lo vamos a replicar después por YouTube, que anda tan bien ahora, una red informal, pero que nos permite hacer el laburo por ahí, sin tener que, nosotros que somos laburantes humildes, sin tener que poner unos mangos extra, y nos permite cierta flexibilidad que nos da la plataforma de YouTube, después lo replicamos por otra, pero tenemos mucha gente, sobre todo de la ciudad de Resistencia, de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, que nos va a mirar, Pablito, así que antes de hablar un poco de, yo quiero que la gente te conozca por ahí, otro punto de vista, el fútbol, creo que la generación de los 40 para arriba tenemos una idea general, pero de la ciudad, de los vecinos, son un resistenciano, Pablo, son un resistenciano, son uno más, un chaqueño más, digamos, ¿no? Sí, yo siempre digo que soy más chaqueño que rosarino, porque vine a los 18, tengo 64, así que hace más de 40 años que estoy viviendo acá, en esta hermosa ciudad, donde realmente pasé momentos hermosos, sigo pasando, he formado una familia acá, con mi señora que es de acá, tengo cuatro hijos, tengo ocho nietos, y eso es más lindo que haber jugado al fútbol, así que me pasaron tantas cosas lindas en esta vida, que realmente, como yo siempre digo, es hermoso disfrutar la vida en estas cosas, así que te pasan tan lindas, ¿no? Y Resistencia es una ciudad hermosa, donde voy, tengo amigos, me tratan bien, así que realmente, realmente he pasado una linda, sigo pasando una linda vida. Este, te digo eso, Pablito, porque vos sabés que en, googleando, si te ponen a googlear Pablo Oscar Quiroga, y entrar en la red, algunos medios de, mismos medios correntinos, viste, ponen el chaqueño Pablo Oscar Quiroga, y así que, evidentemente que, y está muy bien, está muy bien, nosotros te consideramos parte de nuestra comunidad, lo sos, de hecho. Bueno, este, Pablito, tu vida rondó desde siempre ligada al fútbol, ¿no? ¿O hubo alguna otra cuestión? No, 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 gracias a Dios al fútbol, realmente tuve dos padres espectaculares que me dieron todo, único hijo varón, así que gracias a Dios tuve una infancia muy linda, siempre ligada al fútbol, desde los 10 años, pateando una pelota, yendo a entrenar a Nubel desde chiquito, pasé casi 8 años ahí, 7 años más o menos, hermosos, donde disfruté tanto este deporte y lo sigo disfrutando, porque el que nace es jugador, muere es jugador, así que yo sigo siendo jugador de fútbol, y sigo disfrutando cada partido que veo, cada entrenamiento, cada picado que voy a ver, o por ahí lo voy a ver a mis hijos, así que sigo disfrutando de este hermoso deporte que Dios nos regaló, o que en este caso Dios me dio la posibilidad de aprovecharlo y disfrutarlo. Sí, Pablo, yo tengo la referencia, como nos pasa a todos, que bueno, Rosario es cuna del fútbol argentino, y de donde han salido, bueno, el más grande hoy que es Lionel Messi, pero han pasado, no sé, no va a faltar tiempo para enumerar todos los grandes monstruos del fútbol, ni hablemos de Tata Martín, o mismo ayer el que asumió como técnico de la selección uruguaya ahora, bueno, es cuna del fútbol. Se iba el sol, y acá también pasaba, pero allá, los pibes de tu época era fútbol desde que arrancaba, hasta que el sol se iba por el fondo, digamos, por el este. Sí, sí, tal cual, tal cual lo decís vos, lo decís vos, allá era fútbol, poníamos dos pelotitas en los arcos, en la calle, hacíamos fútbol hasta las once de la noche, las doce de la noche, era una cosa tan linda, tan sana que teníamos, que hoy lamentablemente se perdió, porque ya casi no hay potrero, no hay todo edificio, ya se murió el potrero, se murió, bueno, los chicos mismos que ya no tienen esa gana de jugar al fútbol que teníamos nosotros, porque tienen tantas cosas hoy, la tecnología, y tienen otras cosas que los ocupa, a veces para bien, a veces para mal, pero bueno, es lo que hay hoy, ¿no? Y hay en Rosario que probablemente, seguramente, porque por su tú, algunos rosarinos, de hecho, nos después van a empezar a ver, porque vos sos un hombre conocido del fútbol, contame tu barrio en Rosario, tus primeros pasos, tu viejo jugaba al fútbol, cómo vienes a acudir, y además, ahí no me enganchale, cómo llegás al club, a ningún, digamos. Y sí, mi viejo jugaba al fútbol, jugó siempre en barrio, nunca jugó en un club, jugó en barrio, le gustaba el fútbol, apasionado por el fútbol, mi barrio es un barrio normal, como cualquier barrio de acá de resistencia, ¿Un barrio popular? Sí, era un barrio popular, un barrio triángulo, ¿Un barrio laburante? Había fábrica, estaba la fábrica de, no sé si te lo puedo decir, de los Perfer Circles, estaba la fábrica de ahí. Ahí laburaba casi la mayoría. Ahí laburaba la mayoría de la gente, y nosotros, bueno, yo ya te digo, era un privilegiado, porque mi viejo siempre andaba detrás mío, después me llevó a probar a Central, como te contaba hoy afuera, de la cámara, y no tuve la suerte, porque me quedaba muy lejos, yo fanático de Central, y después... ¿La cancha de Newell de tu barrio estaba más o menos cerca o no? Estaba lejos, pero no tanto como la de Central, no tan lejos, y bueno, un día fueron a hacer un campeonato barrio, fue Newell Racing, y nosotros teníamos un equipo del barrio ahí, salimos campeones, y bueno, de ahí me convocó un técnico que era muy conocido, Newell, y de ahí, bueno, mi viejo no era muy afecto a los colores y no me quería llevar. ¿Tu viejo era hinchas de Central? Sí, todos somos hinchas de Central, de chico. ¿Vos también? Sí, yo soy fanático de Central. Bueno, perdí un poco el fanatismo cuando jugué al fútbol profesional. Ahora lo volví a retomar, por ahí estoy viendo partidos de Central y solo puteo, este es mi señal, se caga de risa. Pero bueno, es la pasión que tenemos más allá, como si vos, la cuna del fútbol, Newell ha generado cantidad de jugadores que no te puedo ni siquiera nombrar porque había pasado tantos jugadores, que en esa época no se los conocía porque no había tanto periodismo, no había tanta televisión, no había tanta tecnología. Pero yo siempre me acuerdo de un jugador que para mí fue uno de los más grandes que yo vi, que fue Mario Zanardo. ¿Zanardo, Marito? Sí, un zurdo espectacular. Pero bueno, nadie lo conoció porque no había, viste, entonces, bueno. Y bueno, ahí me leí a Newell, tuve casi, ya te digo, ocho años, siete años. ¿Hasta qué categoría llegaste ahí? Y jugué en tercera, jugué en tercera, pero siempre entrenábamos con primera de chiquito. Por eso lo conozco a muchos, a muchos me conocen, los conozco, porque casi todos los días entrenábamos con primera. Ya en esa época Newell era adelantado en esas cosas, porque a los jugadores que más o menos tenían condiciones los llevaban a entrenar como para, viste, ya se vayan acomodando, vayan sabiendo lo que es el entrenamiento. Que fue con lo grande. Exactamente. Entonces ya, viste, yo casi a todos los conozco de esa época he tenido siempre una muy buena relación, así que me han quedado cosas buenas. Y, sí, Pablo, ¿y te acordás técnicos, técnicos de tu etapa de formación, digamos? Sí, sí, me acuerdo de todo, del primero hasta el último. Cataño, Mastro Antonio, después lo tuve al Chino Viralle, a Jorge Grifa. Tuve, tuve, bueno, el mejor de todo lo que tuve fue Jorge, por supuesto, porque era un adelantado. Era un adelantado total a esa época, un tipo realmente con una personalidad avasallante que vos le mirabas, nomás ya tembraba. Un tipo que vino con una idea renovadora, innovadora para lo que era el fútbol infantil y, bueno, realmente un adelantado. Y un emblema, ¿no?, del fútbol argentino. Estamos con Pablo Oscar Quiroga charlando en su casa en este hermoso día aquí en Resistencia. Hola, Paulito, y contanos cómo se da para que vengas a la provincia, cuántos años tenía, quién te convoca, cómo te descubren y cómo venías aquí, a la provincia. Bueno, de todos los técnicos que te nombré, me olvidé de nombrarlo a Roberto, a Pupo, que me estuvo dos años en la Inferiores ahí. Cuando él se vino para Forebe, él ya me conocía de ahí, de la Inferiores, me tuvo dos años, teníamos una relación buena. Entonces, él me convoca para venir acá porque justo había una pequeña posibilidad para que pueda jugar el torneo regional en esa época. Y faltaban tres días para que se dé la lista de buena fe. Porque yo llegué un jueves acá en Resistencia y debutábamos el domingo con Patria Formosa. Y, bueno, me llamó varias veces, por no decirte un montón, y, bueno, me convenció, no estaba muy convencido primero porque yo estaba en un lugar de privilegio también. Y, bueno, es una aventura que uno hizo de venir, de dejar la comodidad de todo lo que tenía, de mis padres, de mi hogar, de jugar en Newell, de un montón de cosas que hoy pongo en la balanza. Y, bueno, tengo la suerte de decir que me fue bien, que pude jugar en primera, que le pude dar la posibilidad a mi viejo y a mi vieja de verme en primera, que ese era el sueño más grande que ellos tenían, más allá del mío, era el de ellos más grande, porque ellos de chico me siguieron para todos lados. Así que ese fue mi orgullo hasta el día de hoy. Siento un orgullo enorme de haberme dado la posibilidad de que mi viejo me haya visto jugar en primera. Bueno, de acá vine a Caña Forea y me quedé casi un año y medio. Salimos campeón del regional, jugamos en nacional, después por problemas extra futbolísticos me tuve que ir. ¿Dónde fuiste, Marito? Y de ahí me fui a estudiante, de acá de Resistencia, tuve casi cinco años ahí, jugando en la B primero, después ascendimos, jugué casi cuatro años en primera A, en la liga, de ahí, bueno, estuve en Boconido, anduve por un montón de lados, hasta que el Barudo me dijo, bueno, estábamos a la posibilidad de jugar en primera. Y bueno, fui a Mandillú y ahí, gracias a Dios. Sí, sí, 82 primero, fui de refuerzo a un regional, después no me fue bien, y después en el 84, 85, 84, 85, jugamos en la liga que salía campeón y iba al nacional B, y bueno, jugamos la final con Boconido y le ganamos las dos finales. Y ahí ya me compró Mandillú, de ahí ya me quedé, gracias a Dios tuve la suerte, ya te digo, de jugar en un fútbol profesional que uno tanto anheló y tanto sacrificio hizo para llegar hasta ahí, ¿no? Esa etapa gloriosa del fútbol correntino, de ese Mandillú que llega a tocar el cielo con las manos, el ascenso, me acuerdo yo de ser pibe y aquí escucharlo al Gordo Barreto, ¿no? Colega salvando la diferencia, porque me imagino que, yo no lo conocí, pero por el laburo, evidentemente fue un monstruo, una referencia en Corrientes, el grito de Loco Rentino, ¿lo conociste, Pablito? Sí, 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 teníamos una relación buena, viajábamos juntos, de hecho, él cubrió la campaña, un tipo que nunca se metió, ¿viste? Bueno, en esa época no había, había pocos periodismos, ¿viste? Entonces, siempre nosotros teníamos que ir con ellos y ellos con nosotros, porque es la única manera, la convivencia, ¿viste? Pero, no, buena gente, bueno, como decís vos, era un ícono ahí en Corrientes y si no se lo escuchaba a él, era como que no jugaba Mandillú, más o menos. Cuando te va a Corrientes, me imagino que, de 40 para arriba seguro, pero también los pibes, porque esto se traslada y esa época fue indudablemente una referencia, te deben tratar bien hasta ahora, ¿no? Los correntinos. Sí, más que bien, sí, más que bien. Me vienen, decir y me tratan bien es poco, yo me voy, gracias a Dios, a veces hasta, no sé si me da vergüenza o me pone incómodo, ¿viste? Porque uno ya jugó, ya hizo lo que pudo, bien o mal, ya lo hizo. Y cuando te vas a la costanera, bajás y te des llegar, digamos, para saludarte. Sí, 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 la verdad que tengo esa suerte de que la gente me aprecia, me quiere. Por supuesto, la juventud que no me vio, ¿viste? Hay veces que estamos hablando con alguna gente y ellos miran, ¿quién es este que le están saludando? Bueno, pero realmente yo soy privilegiado de lo que me pasa, de lo que me pasó y de lo que me seguirá pasando, si Dios quiere, porque yo siempre digo que lo primero que uno tiene que tener es ser buena persona. Después, buen jugador. Ese equipo de Ramos, vos, ese equipo jugaba, metía, jugaba bien también al fútbol, ¿eh? Es el mejor equipo con el que jugaste o debe haber otro, pero jugaba bien al fútbol, digamos, aparte de ser aguerrido y todo ese equipo que hizo la conquista más importante para el fútbol de aquel momento hasta ahí del Nordeste. Pero para Corrientes, obviamente, seguramente, ¿no? Sí, sí, era un equipo realmente muy bueno, muy equilibrado, porque trajo un par de jugadores uruguayos que raspaban bastante y algunos jugadores que teníamos otros jugaban bien, así que se hizo un equilibrio ahí en el equipo bastante importante, entonces el equipo se acomodó bien y era una época muy buena, no solamente en Corrientes, sino acá en Resistencia, porque Forever realmente tenía un equipazo. Después se armaban los clásicos. Los clásicos, Dios mío, qué cosa más linda, ¿viste? Salvando hoy, hoy lo podemos decir, ¿viste? Que eran los clásicos más importantes de acá, el lateral. Lamentablemente, el fanatismo hace que por ahí la gente, ¿viste? No entienda que es un juego y que cada uno defiende lo que en ese momento es, ¿viste? Entonces, yo tuve bastantes problemas por ese sentido, ¿viste? Porque si me equivoco a una cuadra, ¿viste? Pero yo, 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 siempre, del momento que pisé una cancha, siempre dije que nunca yo le iba a faltar respeto a nadie, al contrario, Foré me dio de comer a mí, así que yo no le puedo faltar respeto. Para mí es como mi casa, mi casa principal es Corrientes, y Segunda Casa acá, así que, ¿viste? Pero eran clásicos espectaculares, ¿viste? La gente iba a la cancha picante, la gente iba a la cancha llenada, ¿viste? Hoy te da tristeza ver, ¿viste? Allá en Corrientes, por ejemplo, verlo a Mandillú, o, ¿viste? O Boconido, ¿viste? Que la gente no va a la cancha, ¿viste? Perdió el entusiasmo, es una lástima. ¿Sabes, Paulito, que el hincha de Forer, obviamente, que te va a ver y que estás mirando, viví en plena zona, este, Forer Vista. Y el clásico era, cuando yo era pibe y que viajábamos, este, era Guaranía Antonio Franco, Chaco Forer Vista. Pero pasó que después, por lo menos la sensación que teníamos era que Mandillú con Corrientes iba dando el salto y Forer Vista no podía dar el salto, ¿viste? Estaba esa cuestión. Y decíamos, che, Corrientes va a hacer rivalidad futbolística. Mandillú pegaba el salto y Forer Vista no. No, hasta que pega el salto Forer Vista. Y ahí el clásico, es más, los pibes ahora creen que el clásico es Forer Vista, Mandillú, pero en realidad ese clásico se arma en tu época, digamos. O eran partidos picantes. Pero, lindo, seguramente ustedes que entaban en la cancha ha sido una cuestión muy especial, ¿no? Sí, para mí era especialísimo porque, no por el clásico en sí, sino porque vos ibas a la cancha de Forer Vista o de Mandillú, o de Huracán en este caso, y estaba repleta la cancha. Y si vivía realmente especial, toda la semana, y había buenos jugadores de los lados, Forer Vista, Clavero, Freire, Fivert, jugadores que surgieron en Forer V, prácticamente, en inferiores, y que sentían el clásico como, viste, bueno, y nosotros no teníamos muchos jugadores de ahí, eran muchos jugadores uruguayos, pero bueno, era un clásico picante, un hermoso clásico para jugarlo, y después se perdió todo. Sí. Se perdió todo, lamentablemente. Después hubo un tiempo, bueno, que, lo que sabemos, tanto Mandillú como Forer V también van a otro tiempo, que es menos feliz. Hoy Forer V está nuevamente en la primera nacional, y Mandillú no volvió a repuntar después, Valito, ¿no? No, no, a Mandillú le pasaron muchas cosas como le pasó a Forer V, nada más que Forer V, siempre, yo digo que Forer V es Forer V por la gente, y porque cuenta con un predio, cuenta con una infraestructura que Mandillú no tiene, más allá de que tiene mucha gente, no tiene la infraestructura que tiene Forer V. Entonces, lamentablemente hoy, viste, han pasado cosas muy feas en Mandillú, y le va a costar, le va a costar volver a donde se merece, por la gente. Claro. Forer V tiene lo que tiene hoy, y ojalá que la gente lo cuide, ojalá que los dirigentes cuiden esto, porque es difícil llegar hasta donde sea, hasta esto nacional es difícil, argentino es tremendamente difícil, y lograron algo que es muy difícil lograr. Entonces yo humildemente le pediría al presidente, a la gente, a los dirigentes, que cuiden esto, que cuiden, que cuiden, porque después se hace difícil volver ahí. Paulito, y después, digamos, de tantos años de fútbol, porque hablábamos de récord, que largaste temprano también el fútbol, un poco me decías que te saturó, 32 años. 32 años, 32 años, sí, vine el último año de México, jugué casi 7 meses ahí, realmente ya venía con la intención de dejar el fútbol, de hecho vine de México sin el pase, sin nada, porque no me querían dar el pase, ya porque quería que me quede, ya estaría decidido. Y bueno, vine acá y ya te contaba fuera de cámara, me terminó saturado ese año, ese año feo que tuvimos en Forer, pero en lo institucional, en lo económico, porque futbolísticamente creo que salimos cuarto en nacionales, teníamos un equipazo, y hicimos una campaña bastante buena, y bueno, pero ya, mi cabeza estaba en otra cosa. ¿Ahí dejaste? Sí, sí, dejé. ¿Acá en Forer dejaste? Después de terminar ese año dejé, 32 años, podría haber seguido jugando un par de años más, porque gracias a Dios no tenía lesiones, nada, pero nada, dije no, dejó el fútbol, y gracias a Dios no me costó, hasta el día de hoy no sé lo que es, y che, no, 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 dejé. ¿No jugaste más al fútbol? No, veteranos solamente, pero es como que, viste, que yo escucho por ahí que dicen, no, dejá el fútbol, y gracias a Dios yo dejé, dije un día, dijo no, no jugó más, y no extrañé para nada el fútbol, no extrañé para nada. Bueno, reitero para alguno que esté enganchándose al video, estamos con Pablo Oscar Quiroga, la mejor zurda de los 80 y la mejor zurda de todas las épocas, Pablito, que nos recibe en su casa. Pablo, y después te llegó una etapa de técnico, digamos, También así que te enganchaste, no sé si te gustó, si te gusta, si seguirías, ¿Cómo lo viviste esa cuestión? Sí, sí, siempre lo que es fútbol, uno está, siempre fui un apasionado, cuando me tocó dirigir, siempre es una pasión, es un trabajo que me encanta hacer técnico, hoy no lo vivo con esa intensidad, o con esas ganas de volver a dirigir, porque ya creo que ya hice lo que tenía que hacer, o pasé por lo que, me encantaría sí estar en una institución donde podamos trabajar con chicos, me gusta el trabajo donde estuve en Sarmiento, otra vez con muchos chicos, me encanta eso porque es una manera de devolverle a los chicos todo lo que me pasó a mí, de darle toda la experiencia de lo que es el fútbol, las cosas buenas, las cosas malas. Yo soy una persona que pasó por todas esas cosas, y sobre todo, como te decía hoy, lo profesional, explicarle al chico cómo se tiene que manejar, porque yo tengo la experiencia de haber manejado mal, como te decía hoy, entonces hay cosas que uno le puede explicar al chico, cómo se tiene que manejar, cómo se tiene que entrenar, cómo se tiene que cuidar, cosa que a mí me costó un montón, entonces es una experiencia que uno le puede trasladar, y por eso me encanta trabajar con chicos. Juanito, vuelvo atrás, a tu época otra vez de futbolista, ¿siempre en el puesto? ¿Siempre con la 10 o tipo habilidoso, con esa característica que tiene que tener el 10? Obviamente, ¿dónde vas a jugar? Pero siempre ahí, ¿no? No, yo cuando arranqué, bueno, en esa época se jugaba con Wines, cuando yo arranqué, Wines derecho, Wines izquierdo, le decían Wines izquierdo, ahora se le dice carrilero, bueno, yo jugaba de Wines izquierdo, a mí el que me cambió el puesto fue Roberto, Pupo, y de ahí me enamoré del enganche, y después cuando yo llegué un poco más arriba, ahí nos agarró Grifa, Jorge, él me volvió a poner Wines izquierdo, y tuvimos muchas discusiones, y yo no quería jugar, no quería jugar, y bueno, ¿era tu puesto? Yo quería jugar enganche, y él quería que juegue de Wines izquierdo. ¿Era el que llevaba la batuta de la orquesta? Sí, sí, sí. ¿El de la magia? No sé si es la magia, pero es la pelota, la pelota, ¿viste? Uno, el imán que uno siempre estuvo, en la vida de uno fue la pelotita. ¿El 10 más grande que viste? El 10 más grande de mi época fue San Aure, después Kempe, y bueno, y el más grande de todos, ya sabés. ¿Y iba Armando? No, ¿qué te parece? Vas a ver una discusión eterna que tengo con mis hijos, ¿viste? ¿Son maradoninos, pues, Pablito? Sí, nosotros es imposible que no seamos de Diego, Para mí fue el más grande de todos. Messi, hoy, vos me preguntás, yo digo que es el mejor. Sí, sí, sí. El mejor del mundo, pero es una discusión eterna que tengo con mis hijos, ¿viste? De la generación, son jóvenes ellos, y yo les digo, bueno, también, cada uno tiene su opinión, yo para mí Maradona fue el top, el top, top. Bueno, para nosotros que peinamos canas, ya Pablo, que a mí me pasa con mis hijos lo mismo, mis hijos son fanáticos de Messi, pero Diego fue más que el fútbol, ¿viste? Pero bueno, no importa, está bien. Y ahora, ¿hier viste el Manchester? Sí, yo les digo que a veces yo escucho por ahí que en el fútbol de hoy no se puede jugar bien, que en el fútbol de hoy es difícil jugar bien. Bueno, que miren el video o que miren el partido, es lo que fue el Manchester, se puede jugar bien. Cuando uno tiene la posibilidad de decirle al jugador que tiene que jugar al fútbol y no correr tanto, seguramente se puede jugar bien al fútbol. ¿Ve algo federal? ¿Lo veo a Forever por ahí de paso? ¿Algo de Sarmiento? ¿Mirá algo que el fútbol de nuestro fútbol regional? River, Boca, Rosario me decía que mirá, dame un pantallazo de fútbol argentino, ¿cómo lo ve? Vos que sabés la cuestión y que tú estás dentro de la cancha, ¿cómo ves hoy el fútbol? Bueno, somos campeones del mundo, digamos, pero estamos más o menos, ¿no, Pablo? ¿O no? ¿O hay una realidad para afuera y otra para...? Sí, hay una realidad afuera porque se van todos los mejores, y nosotros nos quedamos con, no digo lo peor porque queda medio feo decir eso, pero nos quedamos con lo más o menos. Tal vez así que miramos más al fútbol europeo a veces que no está bueno, digo, pero ¿viste qué pasa? El fútbol inglés, porque vos ves un partido de fútbol argentino y de los 90 minutos juegan 20. Más o menos, no, pero el fútbol argentino, yo soy futbolero, me encanta, yo por más que sea un partido malo lo vea. Pero del fútbol argentino de 90 minutos se juega 20, porque los otros 70 se pasan discutiendo. Y tienen que cambiar un montón de cosas. A Forebe no lo veo porque me fui una vez a la cancha y con el tema de que yo jugué en Mandillú, me dijeron un montón de cosas. Entonces digo, no, no me voy más, y justo había ido con mi hijo. Me encantaría ir a Forebe, me encanta, me encanta el fútbol, me voy a la liga de vez en cuando. También veo los mismos problemas que tienen en toda la liga, porque vos te vas con tu señora, con tu hijo, no podés ir al baño, porque esto, porque las canchas son feas, porque las tribunas esto. Y bueno, está bien, es lo que hay, porque por ahí la plata no alcanza, el económico no se puede, pero hace 50 años que yo vine acá a Resistencia y jugué en la cancha de Resistencia Central, me acuerdo que debuté en la liga y sigue igual como cuando yo jugué. Entonces, viste, digo yo, está bien, no hay plata, pero algo podés mejorar en 50 años, viste. O sea, bueno, hay un montón de cosas que lamentablemente no tienen nada que ver con el fútbol, pero sí tienen que ver, porque el jugador entra a la cancha y en esa cancha no se puede jugar fútbol, no se puede jugar. Nosotros jugábamos en esa cancha, pero hace 50 años había jugadores de fútbol, había buenos jugadores de fútbol, en todos los clubes. Sí, Pablo, te pregunto, como alguna anécdota tuya, que debe tener muchísimas, no va a faltar tiempo, te voy a preguntar con qué jugadores de más relevancia, que vos te acuerdas, alcanzaste a jugar, los tipos que conociste, que debe haber sido muchísimo, no sé si te cruzaste con la etapa de Diego, ahí o no, no, yo me he ido a México, vos te habías ido a México. Justo ese año me fui a México. ¿Algún nombre, justo ese año te fuiste, algún nombre? Sí, el Vasco Larticochea, Pepe Basualdo, Wilmar Cabrera. ¿Le pegaba al Vasco de afuera? Sí, le pegaba, aparte fue un campeón del mundo, pero campeón del mundo como persona. Vino acá con una humildad, es impresionante, un tipo que vos podías hablar, de todo, es un tipo, un buen jugador, pero como persona, tipazo, Adolfino Cañete, otra gran persona, esa gente, buenas jugadoras, pero... Sí, sí, hice muchos amigos, hasta el día de hoy tenemos un grupo de WhatsApp, o sea, amigo, amigo, pero buenos compañeros, nos estamos mandando mensajes siempre, y también en Boca Unida, cuando jugué, hice muchos amigos, así que tuve suerte, fui una persona con suerte, en México mismo, cuando fui, no le quieren a los argentinos, es una cosa increíble, como vos entras al vestuario y saludás, y no te saludan, o en día, no, no te saluda nadie, los mexicanos no te saluda nadie, y vos, ¿y dónde estoy acá? ¿Qué? No, no te quieren, yo tuve suerte, me llevan a comer, a la casa, tuve mucha suerte, tuve mucha suerte, ¿Dónde fue en México? En el Querétaro, en el Querétaro, un club hermosísimo, grande, ¿de qué lugar, de qué ciudad? De Querétaro, de Querétaro, sí, una ciudad de Querétaro, ¿hay plata ahí? Sí, cuando yo fui no había tantas, pero hoy son millonarios los jugadores, sí, hoy son millonarios, nosotros necesitamos una época distinta, lamentable, no sé si lamentable. ¿Se iban muchos jugadores ya de aquí a México, en tu época? Se iban, no me acuerdo acá, por ejemplo, Catolaro, no sé, pero se iban, Catolaro, es una persona muy reconocida en México, él vivía allá, muy reconocida, me parece que él estuvo 10 años, cordobés, claro, yo jugué contra él, ¿jugaste usted contra él? Sí, yo jugué contra él, pero en esa época, viste, no es como ahora cualquier jugador, cualquier jugador que no tenga... Acá se fue Pipi Jiménez, por ejemplo. Ah, bueno, sí, pero él se fue... No, 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 que no tenga un hombre que sea un jugador que va, que no se le foré de ponerse, va, gana plata, porque hay plata, hoy hay plata. ¿En tu época había menos plata en el fútbol, Pablo? Sí, nosotros tuvimos una época muy buena en lo futbolístico, pero lamentablemente nosotros jugábamos en un lugar donde el presidente manejaba como empresa, que no manejaba el fútbol como fútbol. ¿Cómo se llamaba el presidente? Eduardo Seferián, él manejaba como empresa, como una... Sí, sí, un agente, un tipo muy, muy dócil, muy bueno, pero él tenía su manera de pensar, él quería que vos le demuestres. Sí, ¿Pablito con quién cerraba la cuestión? Con él, con él. ¿Con Seferián mismo? Él era el único, ¿te quería el tipo? Sí, sí, yo creo que fui, como te decía, hoy un privilegiado, me quería muchísimo, 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 con un hijo. Manejaba ese, ¿eh? Ese era millonario, ese no andaba con chiquita, no andaba con chiquita, aparte, de una persona, una persona que te decía, un peso, y era un peso, una vez que te decía, no, vení mañana, decía un peso hoy, vení, taca, nada, era una cosa, una cosa, tenemos una anécdota con el flaco Cusilla, que el flaco Cusilla había venido de San Lorenzo, tuvo casi dos años, a veces San Lorenzo que no tenía ni para bañarse, que se bañaban con agua mineral, todo un tema, ¿viste? Y él vino a Manillú, y estuvo como dos meses, los primeros dos meses, ¿viste? Y fue un día, estábamos entrenando, va la secretaria de ese feriante, el presidente, lo llama, ¿viste? Le dice, señor Cusilla, ahí tiene su sueldo, ¿cuándo va a pasar a cobrar? Y él queda mirando, dice, ¿cómo mi sueldo? Sí, los dos meses que se le dé, ahí está. Claro. Acá se cobran todos los meses. Y él no podía creer, porque estuvo en San Lorenzo, bueno, esa más o menos así se manejaba el tipo. Que, como decimos, un tiempo para el fútbol glorioso, y una realidad económica así, diferente. Sí, Poblito, pero yo te veo bien, así que estoy, hemos tratado algunas veces, ¿te acuerdas que hacía un programa con el Mago, Escobar? Le mando un abrazo al Mago, ojalá que vea esto. Ahí te mando un saludo, Poblito Mago. Sos un genio, Maguito, querido. Abrazo grande. Adrián Escobar, mi amigo, mi hermano, el Mago dice que el 10 más grande de Maradona, y el 10 más grande que vio él, sos vos. Sí, porque somos amigos. Después cuando yo no estoy, cuando él dice otra cosa, pero nada, somos... Él era un 10 bueno también, Adrián. Yo lo vi jugar. ¿Lo viste jugar? Sí, lo vi jugar. Era un buen jugador, buen jugador. Un enganche bueno, bueno, bueno era el Mago. Sí, sí, sí. Y como persona, ni hablar. Anda, no anda sufriendo el Mago, porque, bueno, iba a decir, Forever no está muy bien ahora. Así que yo que lo conozco a Adrián, y que, bueno, que es mi hermano, hemos laburado junto toda la vida, este año no pudo estar por otras cuestiones con él, me imagino que no debe estar muy bien de ánimo. Pero, bueno, va a salir, va a salir Forever. Mago, Forever va a salir. ¿Va a salir? ¿Qué opinás, Pablo? Va a salir, va a salir, porque es grande, es un equipo grande, los jugadores tienen que entender que esa camiseta es muy grande, que tiene una gran historia detrás. Tiene que empezar a ganar ahora. Y seguramente, seguramente, es anímica, es anímica, yo digo que es muy difícil enfrentarse a la situación de venir de un lugar, porque a mí me pasó, de un lugar donde vos estás acostumbrado a jugar con una persona, diez personas, cinco personas, y venir a un lugar donde juegas con 20.000, 15.000, 10.000, te cambia tu cabeza, te cambia tu vida, te cambia un montón de cosas, que hasta que a vos te acostumbres, por supuesto que siempre es más lindo jugar con gente, ¿entendés? Pero hasta que vos te acostumbres a jugar con gente, no es fácil. Y yo creo que estos jugadores que han venido en esta nueva etapa de Forebe, se le ha hecho difícil eso también. Entonces yo creo, yo le tengo fe, yo le tengo fe que Forebe va a salir adelante. Si sabrás de lo que es jugar con público, si sabrás vos, Poblito, de estar toda la cancha y esa adrenalina, es única para el jugador, ¿eh? Y sí, vos sabés lo que es feo, que es como entrar a una cancha y no hay a nadie, ¿viste? Yo digo que nosotros somos privilegiados, no solamente por patear una pelota y vivir de esto que nos encanta y nos apasiona, sino que somos privilegiados de saber que vos vas a pagar una entrada para ir a verme a mí o a aquel o al otro, ¿entendés? En el único lugar, porque vos tenés un trabajo, ¿quién va a pagar para verte en tu trabajo? Claro. Nadie. No, nadie. ¿Entendés? Entonces en el fútbol eso hay que valorar, que vos a la cancha, entrá a la cancha, al campo de juego y hay un montón de gente que pagan para verte, que eso es único. Señores, la eco, Pablo nos reciba, hablaríamos toda la mañana, pero por una cuestión de, bueno, de tiempo obviamente. Pablo Oscar Quiroga, la pelota siempre al 10, ese título le voy a poner a este video. Paulito, te agradezco enormemente, muchas veces por mensajes, por ahí cuando estaba relatando un partido de fútbol, nos tiró un mensajito. Siempre. Quiero decirte nada más que te admiro, que sobre todo te admiro como persona, porque... Eso es muy importante, para mí es muy importante eso, porque el fútbol pasa, la persona sigue estando en esta vida, hasta que Dios quiera. Un último mensaje para la gente de resistencia, fundamentalmente, de todos lados, pero de resistencia, nuestra comunidad, donde vivimos, que vos le quieras dar a la gente, saludar, en un tiempo que siempre es difícil, siempre estamos en la lucha, este es un año de elecciones, la economía ya sabe cómo está, no vamos a hablar de eso, pero bueno, sería interesante para los futboleros en general, así que te dejo para que le salude a la gente, los vecinos, los amigos, y te agradezco por lo que nos hayas recibido. Bueno, primero decirte que para mí es un placer, hablar de fútbol sobre todo, que me encanta, estaríamos como me llevo toda la mañana, haberte recibido en mi casa, sos un amigo, así que para mí es un placer. Después, a la gente de resistencia, decirle como siempre le digo a todos, muchísimas gracias, a los futboleros, gracias por el cariño que me han tenido, el respeto que me siguen teniendo, por integrarme a una ciudad tan linda, yo soy un resistenciano más, así que le agradezco enormemente, tuve la suerte de conocer a mi señora, a mi familia, como te dije, tengo una hermosa familia, gracias a Dios y la Virgen, así que soy un hombre afortunado, soy un hombre privilegiado, un hombre que vive disfrutando cada día que se levanta, de todo, de la vida, del fútbol, de los amigos, del asado, de todo, así que agradecerle, dejarle este abrazo, un abrazo de un ex rosarino, porque ahora soy chaqueño, y decirle que quiero mucho a resistencia, los quiero mucho, que me encanta vivir en esta ciudad, y bueno, que ojalá que los políticos, sigan mejorando esta hermosa ciudad, y que podamos vivir un poquito mejor todos. Gracias Pablito, en el mes de junio, Dios mediante, estamos arrancando la 104.1, en Radio La República, en el mes de junio, ahí vamos a estar, así que ahí no, ¿va a escuchar Pablito? Sí, totalmente, sí, por supuesto, te sigo siempre, me encanta, cuando transmití, siempre estoy, siempre estoy escuchando, no te digo que todos los partidos, pero siempre estoy escuchando, siempre. Gracias amigo, un abrazo, fuerzas y fe, muchas gracias, chau.